¿Cómo se cometió el gran fraude de las elecciones primarias en Honduras? Con muchas y distintas trampas, pero una de las más descaradas fue con la carga electoral. Veamos ejemplos reales. La carga electoral es el número total de personas que pueden votar en cada mesa. No solo a un candidato o partido, sino la suma de todos los candidatos de todos los partidos. Si nos fijamos en una misma mesa, por ejemplo la 06827, vemos que la carga electoral en esa mesa es de 250 votantes como máximo si fueran todos a votar. Ahora comparemos las actas de los tres partidos para esa misma mesa. El Partido Nacional dice que en esa mesa votaron por sus candidatos 199 personas, el Partido Liberal dice que 191 y Libre dice que 3. En total, los tres partidos suman casi 400 votos en una mesa donde nunca puede haber más de 250. Este mismo fraude se repite en miles de mesas electorales de todo el país.